Una personalidad, un artista, una gran banda Ahora en elacople.com Entrevista central Entrevista central Yo la conocí Sentada en un bar Cuando se acercaba Comenzaba a respirar Una y otra vez Yo quise zafar Pero la dejaba Y empezaba a negirar Yo nunca te quise Y nunca te querré Pero ya no puedo dejarme caer Yo nunca te quise Y nunca te querré Pero ya no puedo Dejarme caer Una línea más Te voy a escribir Y ahora me doy cuenta Sin vos no puedo vivir Lo que suena es dejarme caer Que abre el disco La última La última tentación De Flema Después de 12 años de silencio 2014 Disco nuevo Y estamos acá con el señor Fernando Rossi Muchas gracias por acercarse Muy buenas noches Muy buenas noches Háblele Después de mucho tiempo Después de 12 años Vamos a hablar un poco de Bueno Flema No hace falta aclarar Pero por las dudas Si algún desprevenido No sabe de qué se trata Lo que estamos escuchando Dejarme caer Abre el último disco El primero Sin Ricky Spinoza No nos rendimos Placa del 2014 60 minutos De punk rock Puro Crudo Y letal Te dejo beber Y te pregunto Hola ¿Cómo estás? Bien Por fuerte Tranquilo Tranquilo ¿Conocías el salón? Si Conozco la radio también Se ha venido En varias oportunidades En varias oportunidades Bueno Me alegra Es un placer para mí Tenerlos acá De invitados Así que bueno Vamos a hablar un poco De lo que De lo que está sucediendo Disco nuevo Me imagino que Sensaciones Por todos lados ¿No? Bueno Digamos que las sensaciones Ya hace rato Que estamos con esta producción Fue de un disco Que nos llevó mucho trabajo Claro Eso te voy a decir Hace más de 5 años Una cosa así Puede ser No, no La banda volvió Hace 7 años Claro Digamos que en 5 años No nos preocupamos Por hacer con disco nuevo Y hace 2 años Dije Si queremos seguir Tenemos que hacer un disco nuevo Y que esté bueno Claro Pero si La verdad que Lo tomamos con Es la primera vez Que tardamos tanto En sacar un disco Y no fue porque Fuimos a perder el tiempo Al estudio Sino porque Le dimos laburo Se ensayaron mucho Los temas Se enviaron todos los temas Y no apuramos Ninguna de las etapas Para que salga O sea No teníamos Al ser independiente El calendario Se lo pasas Por donde vos quieras ¿Me entiendes? Y manejas vos los tiempos Hasta que no esté todo listo Viste No Lo estemos con este tiempo Sí Bastante puede ser Pero Yo siempre digo una cosa De que Axel Rose Tengo 10 años De sacar un disco Con Hansel Rose Claro Ustedes se porque nosotros Lo podemos matar a 7 años O sea 5 decimos que no lo estábamos grabando 5 No lo conté Además cuando uno Graba un disco Queda Para toda la vida Entonces Si vas a tardar Un año más Un año menos En la La historia La longitud Nadie sabe Che Si tardaron mucho Poco Se sabe si el disco Está bueno Si no está bueno Es que eso Para mi es lo más importante Lo que estás tocando vos En el caso nuestro Esos 5 años Que nos pasamos girando Y tocando por todos lados Con los clásicos Viejos Como al mejor El estilo de Poli Cuando volvió ¿Me entiendes? Claro Con muchas bandas Que vuelven y tocan Lo que uno Espera o piensa Que es lo que la gente Quiere escuchar Yo como fan de una banda A veces No sé si quiero que saquen Un disco nuevo Claro Depende de la banda ¿Me entiendes? Tengo bandas afuera Más que nada ¿Viste? O sea Y si nos sacan Bueno Todo bien Pero no toquen mucho Tema del disco No tocan menos clásico Claro Los que queremos cantar Cuando empezamos a hacer Todo esto Y tuvo mucho que ver En el impulso La vuelta de Juan Fandinho Que fue el fundador De la banda Que es un gran compositor ¿Me entiendes? Para mi En mi opinión La vara era Que sea como Back in Black ¿Quieres pasarte el tema? Justo El disco Que sacando las comparaciones Y el respeto Que tenemos en CDC Que nosotros somos Una hormiguita Al lado de ellos ¿Me entiendes? O sea Era un gran desafío Que un disco Con canciones inéditas ¿Me entiendes? Y que mucha gente Por ahí Capaz que estaba predispuesta A decir que era una cagada ¿Me entiendes? Nos jugábamos muchas cosas Por eso nos tomamos tiempo Y bueno Estoy contento Con el resultado Claro ¿Y cómo fue esto De componer? O sea Enrique Espinosa Como que Se pensaba Che ¿Esto le gustaría? No Bueno No sé No sé si se pensaba A la hora de componerlo Yo creo que Uno quisiera creer Que a Vicky le va a gustar Lo que dice O sea A mi hermano también Que tampoco Me escuchaba más ¿Me entiendes? Pero a la hora de ejecutar A mí Particularmente Me sirvió un montón La vuelta de Juan Porque solucionó mucho Los problemas de composición O sea Tenía el estilo De frema intacto Y nosotros La experiencia De haber tocado Todos estos años ¿Me entiendes? Y se sumaron a dos cosas Y yo personalmente Puedo enfocar más en la voz Que también en otro desafío ¿Me entiendes? O sea Cambiar de cantante Acá no pasa Como quien cantaba mejor ¿Me entiendes? Pero el que cantaba Era Ricky ¿Me entiendes? Entonces vos te encuentras Otra banda Con otra bomba ¿Me entiendes? Y te va a chocar Quizás Probablemente El desafío personal mío Es que le guste A la gente A la gran mayoría Al público De frema ¿Me entiendes? Y si no le gusta Bueno ¿Me entiendes? Yo voy a seguir tocando igual Pero no voy a decir Que no nos importa ¿Me entiendes? De tener una respuesta positiva ¿Me entiendes? Y nada Bueno Vos hace un rato Comentabas que Como fan de una banda A veces no querías No querés que A ese nivel O sea No podría Podría vivir tranquilo Si a la gente No le gusta el disco ¿Me entiendes? O sea No es que me voy a morir ¿Me entiendes? Pero Claro Midiéndolo como Si fuera una banda De cambio de cantante Una banda que escuchaba yo Por lo menos Que salga algo bueno ¿Me entiendes? Tiene que estar muy bueno Para que yo lo apruebe No me imagino Una banda que saca Un disco más o menos Con otro cantante ¿Viste? Claro O sea No va No, no Es un riesgo O sea Con el cantante Original Vos podés sacar Un disco más o menos A ver En la carrera de una banda Te podés estancar Cuatro discos seguidos Que son una cagada Y después sacás un disco nuevo Y te mantiene todo El prestigio de la banda Sigue intacto Claro Pero en estos casos El primero tiene que ser bueno El próximo Debo sacarlo más o menos Ahí hay que ver No Igual ya Digo Es loable No es que Están acá hablando De Un disco de reediciones De temas de Ricky Que encontramos No, no, sí Tenemos para hacerlo Si queremos hacer esa cosa O sea Está para hacer 20 discos más Entonces Cosa inventada Porque son inventos O sea El disco nuevo Era con canciones Hay una que no es inédita Que se llama No nos rendimos Que es la primer canción De Frema Que también Tenía un significado O sea Nosotros lo que queremos Mostrarle a la gente Que Frema fue una banda Un trabajo de todo el grupo Claro Que obviamente Sabemos que Ricky Sobresalió más que nosotros Y que no quieren más a Ricky Y nosotros lo queremos un montón Como amigo Ustedes lo quieren más Probablemente No, no Lo queremos diferente No como un fan O sea El fan O sea Está bien Pero Así como sería injusto Que ahora Si el disco este funciona Digan Mirá Fernando O sea No Si el tema Lo compuso La mayoría Juan Luigi Toca la viola Hace todos los arreglos Compuso un par de temas Yo compuse alguno El batero La rompe Uno trabaja Vos podés estar con el bajo Tocando de atrás Pero estás poniéndole el pecho La banda igual que el que está cantando ¿Me entiendes? O sea Y eso es así Fue siempre así en Flema Y todos teníamos personalidad Y si había que ponerse atrás de Ricky ¿Me entiendes? Porque la figura de Ricky Estaba todo bien En la banda internamente Hablábamos y los motores iguales ¿Me entiendes? Claro Eso era para afuera Y también si algunos se interesan escuchar O mirar un poco Hay un montón de canciones De las más escuchadas de Flema histórica Que no son de Ricardo Y eso No es un grupo solista Cuando lo comparan por ahí con Nirvana O con otras bandas Que un cantante falleció ¿Me entiendes? No todas fueron iguales Algunas bandas Generalmente no funcionan Para mí Mi opinión como rockero Las bandas que cambian de cantante No funcionan ¿Me entiendes? Y eso lo sabíamos Cuando íbamos a Sacatédico Así que imagínate Que era la responsabilidad 90% de las veces No pasa Pero antes que las bandas Tributo Que se multiplican Siempre que una banda la rompe Y deja de tocar No sé En el caso de Los Redondos Que no hace falta Que muera el cantante No hace falta Que muera el cantante Digamos En su caso No queremos que se muera el cantante Para decoder a la gente No Por supuesto No estamos diciendo Que queremos que se muera Que digo Muchos sonidos más del indio Pero a lo que voy Es que bueno Ustedes están Mantienen La base Bajista fundador No fundador no Yo Bueno a partir del tercer disco Mi récord es que Es el que más años llevo vivo Claro Que los que están vivos Tocando en freno a la actividad Pero o sea Es un récord Que no le gané a nadie Pero Es el que más tiempo Casi fundador Si me echan Tiene que pagar por la antigüedad Que más caro soy yo En vacaciones Y bueno No le conviene Echarme Por eso Déjalo cantar Claro Pero a lo que voy Es que bueno A pesar de De todos Sacan un disco Con producción nueva Si Eso para mi Era la única forma Lo que te decía Antes volviendo al tema Esos 5 años Que no hicimos un carajo No es que no queríamos Hacer el disco nuevo O no nos dábamos cuenta Que era un paso Que había que hacer La verdad que Fue una vorágine De show En todos lados Se nos abrieron puertas Para ir a tocar al exterior Cosas que antes no pasaban Se nos pasaban ahora Y quizás No sé Se decimos un poco En aprovechar esa situación Y hacer todo eso Que antes no pasaba Y el disco Y el disco Era siempre Bueno Teníamos unas bases ahí Viste Vos cuando juntábamos Las bases que teníamos No hacía ni un tema ¿Qué vamos a sacar? A ver qué hay de Ricky A ver si lo contaba El diario íntimo No era tan mal ese día Una cosa así Bueno Esos 5 años Fuimos bastante vagos Y tocamos mucho En ese sentido Tocamos un montón Y cuando vino Juan Empezó a echar la bola Y empezó a componer Y un día pronto Le di a 20D Más loco ese Y bueno Vale Vamos a sacarlo Fue más fácil Y ahí me enfoqué En cantar Leuchito Caraviola Y otra cosa Bueno Vos decías De los 5 años Al pedo Yo lo reformulo A veces Para al pedo No dije Dije que no No hicimos O sea Si bien pasaron 7 años Desde que volvimos Sí No Medio un chiste Lo decía Yo también tiro un chiste Pero también del lado De la gente Uno Yo sé Lo que va a decir Esto volvimos a robar ¿Me entiendes? O sea Tocamos los temas antes Yo también lo pensás Que se yo Hay gente que se lo permitís Si te cae simpática Hay gente que no A mí Polina cuando volvió Led Zeppelin Que justo volvió En el año que volvimos nosotros Si hubiera podido ir a verlo Lo hubiera pagado de entrada Y nos decía Que ladrís ¿Me entiendes? O los dos Son Robert Brown Los dos los fui a ver Por ejemplo Pero particularmente Me gustaba mucho Ian Asbury O sea Un cantante Lo fuiste A Ian Asbury No 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 Me gustaban los dos Y justo el cantante Igual no es lo mismo Te digo así Estaban tocando temas De otra etapa 25 millones de años Después que no lo viste Tocando todo el tiempo ¿Me entiendes? No es lo mismo Por ahí que Los Stone Que es una banda Que vos Agarrás y ponés así Al azar Desde 1963 Para este año Cualquier año La palabra Rolling Stone Y te aparece un video De ese año Se hicieron viejos Pero vos lo viste Es como se hicieron viejos ¿Me entiendes? O sea En cambio cuando desaparece Volve Un film por año 20 años después ¿Viste? No eran Ni sabés quiénes son Pero bueno Nada No sé De qué estamos hablando Bueno Vamos a ponerle Ya que no sabemos Vamos a ponerle Un poco de música Vamos a ver Qué es lo que está haciendo Flema Hoy por hoy ¿Qué les parece? Decime que sí Bien Perfecto Entonces vamos con Pibes de Avellaneda Del nuevo disco Y volvemos Estoy pensando en Dedicarte a esta canción Son muchos años Que llevo en el corazón Yo soy la Avellaneda Barrio de la libera Del día suelo Es mi pasión Me tomo el tren En la plaza Constitución Fumando un porro En el pecho del vagón Bajo en la Avellaneda Contando las monedas Bondeando Llevo hasta el barrio Sentado en la avenida Amigos y cerveza El cartoncito No faltó Estoy pensando en Dedicarte a esta canción Toda una vida Callejeando Futafón La plaza Mi escuela La cancha La bandera La camiseta De campeón Pateando en la avenida Los dos en plaza Sina Con la criolla Zapando Estoy pensando en Dedicarte a esta canción Amigos siempre Te llevo en el corazón Y aunque hoy ya no puedas Fumar en mi venera Los pibes esperan por vos Yo nací en un monoblog Donde me dijiste adiós Y este es el tema Para vos Fuiste en la Avellaneda De pibes y de escuela La calle todo te enseñó Y aunque hoy ya no puedas Fumar en mi venera Los pibes esperan por vos Fumar en mi venera Fumar en mi venera